El análisis político con Rubén Aguilar. Siete de la mañana con dos minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Alejandro. Buen día, buen día a nuestra audiencia. Pues ahora quisiera hablar de tres puntos que están en el ambiente. Primero, pues el muro no es una noticia nueva, pero sí ahora ya como presidente de los Estados Unidos, Trump pues anuncia la construcción del muro. Bueno, no sé exactamente qué va a ser de los 3.200 kilómetros de frontera. Yo le hemos comentado en este programa, 1.100, 1.200 ya tienen muro de diversas materiales. Unos son rejas, otros son paredes de acero, otros son realmente un muro. De los 2.200, otros 2.200 kilómetros, pues no hay condición por lo escarpado del terreno, porque es solo el río. Pues ya vamos a ver qué implica, pero fue un compromiso de campaña. A los votantes de Trump les encanta esta posibilidad de estar encerrados, de que no van a ser contaminados por nadie, que serán ellos solos en un claustro cal y canto. Y así les vendieron esa idea y así se sienten bien. Es una ofensa para nuestro país, es una contra todo lo que camina el mundo, de abrir espacios, de tirar puentes. Aquí es más bien exactamente al contrario. Ya tendremos que ir viendo. Lo único que queda claro por lo pronto es que los contribuyentes norteamericanos tendrán que pagar el muro, porque está solicitando un presupuesto al Congreso para iniciar la obra dicho y dar comienzo y hacer lo más rápido que puede, y que después ya verá cómo se cobrará a México, lo cual es una cosa terrible y puede ser objeto de muchas tensiones. Ese sería el primer punto, Alejandro. Sí, y sí, pues tienes toda la razón. Hoy anuncia que hoy firmará ya todo lo que tenga que ver con la autorización de la construcción del muro, a ver qué tal resulta. Y como dices tú, pues mucho de ese muro ya está construido. Incluso aquí en Ciudad Juárez hay una parte que está por concluir y que es de metal, es metálico, no lleva material. Sí, está claro. A lo mejor les van a cambiar ahora el metal por uno de concreto. Pero bueno, a ver, pues ahí está. Y en principio es un punto de tensión. Segundo, pues hoy llegó Guajardo y Videgaray a los Estados Unidos, a su primera reunión. Ya queda muy claro que la cabeza del equipo negociador mexicano será Luis Videgaray, el cantillero, acompañado del secretario de Economía, Guajardo, Enfonso Guajardo. Bueno, esas serán las cabezas y es nuestra primera reunión. Y antes de ir, y no deja de ser, pues, factamente el día que van a empezar el acuerdo del mecanismo de las negociaciones, pues Trump anuncia el muro y lo anuncia antes de la llegada del presidente, que será el 31 de este mes, ¿verdad? Así es. Y antes, en todo México también, pues el presidente y su equipo hacen pública cuál es la estrategia. Y yo que en particular he sido muy crítico de este gobierno de reconocer que me parece en general, pues, acertada la estrategia. Son dos elementos dentro de una serie de principios, de objetivos que planteó el presidente. Dos son los elementos que me parece a destacar. Uno, es la idea de que no vamos a negociar el tratado, sino el conjunto de la relación. México se va hacia adelante de lo propio propuesto por Donald Trump, que nada más era el tratado. México dice, no, el conjunto de la relación. Veamos seguridad, veamos migración, veamos otros muchos temas relacionados con problemas como las armas, como que llegan a los Estados Unidos a México, con las tareas de contención que México hace en la frontera sur y norte para que no lleguen los migrantes centroamericanos a los Estados Unidos, etc. Me parece un buen principio, un buen principio estratégico que vaya todo junto, no nada más el tratado de libre comercio. Y dos, pues, esta posición que reitera ayer en la cabeza del equipo mexicano, Luis Bebegaray, de que, y ya lo ha dicho también Guajardo, de que México, si no conviene a sus intereses, México dejará el tratado y nos sujetaremos en la relación con los Estados Unidos, en particular, y también con Canadá, en la lógica de los principios, de las reglas, de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, que, por cierto, nada más para el conjunto de nuestros oyentes, Trump todo el tiempo dice que va a poner un impuesto del 35% a la industria automotriz mexicana. Los Estados Unidos son miembros de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, para los miembros, no admiten más de 2.5% de impuestos en los vehículos. Entonces, ¿de dónde tendría que dejar los Estados Unidos también la Organización Mundial del Comercio? Es una ignorancia tremenda de este señor, pero es lo que quiere su clientela oír. Entonces, bueno, ahí hay un segundo elemento, que es la estrategia mexicana, que me parece que es correcta, y que ya está nuestro equipo, ya está la estrategia, y ya habrá de comenzar este rejuego a partir del día de hoy, con la presencia de los mexicanos en Washington y la del presidente en reunión con Trump, que por cierto, me parece que no podemos dejarlo también de tener en cuenta. Va a ir el 28, la primer ministra May de la Gran Bretaña, y el segundo, que revela pues esta identidad ideológica de los Estados Unidos, que fue colonia de la Gran Bretaña, y esta idea muy conservadora del grupo actual en el poder en la Gran Bretaña, que sigue un poco las mismas orientaciones o líneas como Obama, pues este Brexit, como la Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, lo cual va a costarles muchísimo al mediano a largo plazo, ya les está costando ahora, pero bueno, ahí hay una identidad. Pero el segundo, el segundo mandatario que asistirá a reunión con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Peña Nieto, que te da idea o nos da idea a todos después la importancia, al final de cuentas, que tiene el país en la relación con los Estados Unidos. Y un tercer elemento a destacar nada más, es que se abre un espacio muy difícil, Alejandro, muy difícil a todos los que nos oyen, porque si tú negociaras con un personaje de la derecha, pues tú sabes qué piensa, cuáles son sus principios, cuáles son sus maneras de entender la economía o la política, etc., y te atañes a eso y ahí vas discutiendo. Pero en el caso de Trump, es absolutamente lo único previsible, es que es impredisible, y que un día sale con una cosa, otro día con otra cosa, revela una ignorancia infinita, es un mentiroso compulsivo, y entonces pues es muy difícil negociar con un personaje de esas características, que además, no sé, para el gobierno de México se convierte en algo fundamental. ¿Cómo va a articular la comunicación durante el proceso de negociación? Siendo un tema particularmente débil el gobierno de México, este gobierno de México ha sido muy malo para su comunicación, y con un presidente que tuitea 25 veces al día, ya se nota, como lo hace Trump, va a convertir en algo muy, muy difícil, y entonces pues se abre un horizonte muy complejo, aunque esté, pues, claro, cuáles son los negociadores americanos, cuáles son los negociadores mexicanos, cuál es la estrategia de México, cuál es la de los Estados Unidos, pero se abre a su vez un panorama de definición brutal ante las características del presidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo ves esa declaración que hace incluso Luis Videgaray de que México podría bajarse del Tratado de Libre Comercio? Es parte de la estrategia y me parece correcto, es una muy buena, muy buena declaración y un elemento de la estrategia central. No estamos dispuestos a si nos veían como una situación, o estaban viendo a una situación a México de debilidad, diciendo no, pues México va a aceptar cualquier cosa de entrada con tal de quedarse en el tratado. El anunciar México es decir, no, no, no es bajo cualquier condición, no, si no nos conviene a nosotros y a nuestros intereses, pues nos bajamos. Me parece que es una buena posición en el marco estratégico del gobierno de México y no, y sería un error no plantearlo en esos términos y me parece que es plausible como elemento del conjunto de la estrategia, que es todo, revisemos el conjunto de la relación, no solo el tratado y si no conviene a México, se sale del tratado. No son solo ustedes los que nos están amenazando y me parece una buena posición. Y por otro lado, esta postura que toma el primer ministro de Canadá, que pues algunos medios lo están interpretando como que nos deja solos a los mexicanos, prácticamente rásquense con sus uñas, nosotros no estamos tan mal, algo así, declara el primer ministro de Canadá. Mira, yo matizaría, tú me dirías que sí es cierto, ha hecho esas declaraciones, pero en los hechos así pasa, los países negocian, a mí parece que se han desubicado las declaraciones, así lo pienso yo, los países negocian desde lo bilateral y luego cuando hay dos o tres o más, pues negocian después los elementos que hacen relación a los tres, no me parece algo excepcional, pero bueno, lo que sí así se ha encendido y en todo caso, bueno, pues los canadienses me parece que lo que sí han querido dejar en claro es que pues ellos tienen unos temas en la discusión con los Estados Unidos y México tiene otros temas que no son los de ellos, lo cual me parece cierto. Para ellos no es del mismo nivel la violencia, no es del mismo nivel el tema de la migración, no es del mismo nivel el tema del narco, no son temas que estén en la agenda de los Estados Unidos con Canadá y sí están en la agenda de los Estados Unidos con México. Entonces, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Es algo que efectivamente, como tú dices, y la declaración dice, amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después. Pues así es, y los de México igual, siempre va a pasar eso entre los países, no deben de sorprendernos, el punto es llegar en una negociación una como acuerdas, limas, asperezas, cedes en una parte, en otro también, en términos de llegar a una negociación que te convenga a todos en la lógica de ganar-ganar. En el mundo moderno ya no hay negociaciones donde uno gana y otro pierde, eso ya no existe en la política moderna, todo el tiempo es ganar-ganar. Entonces, ¿cómo se articula? Ganar-ganar implica ceder, pero que también el otro ceda. Entonces, se abre un espacio muy interesante, distinto del proceso negociador que culmina con enero de 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Entiendo que, no con un papel preponderante, pero que, como asesores del equipo del nuevo, del gobierno de Peña Nieto, se habrán de incorporar negociadores mexicanos que estuvieron en, o que lideraron el proceso en 94, ahí hay una experiencia acumulada, no sé si harán lo mismo los canadienses y los norteamericanos, o los estadounidenses, pero todos los días, todos los días, por muchos meses, todos los días, por muchos meses, que será prácticamente, diría, todo el 17, este será probablemente el tema central de la prensa en México, en particular, lo hará en los Estados Unidos también, pero tendrá mucha más presencia en el caso mexicano, de cómo va el proceso de negociación de un país, o de dos países, en el marco del Tratado, México y Estados Unidos tienen un mercado de 500 mil millones de dólares, el mercado de México, la doble vía con Canadá, es de millones de dólares, pero para darnos una idea, pues, de qué significa, significa el día, la relación entre México y Estados Unidos, 24 millones de dólares, un millón de dólares al día, son 500 mil millones, es una cosa tremenda, México, pues, exporta a Estados Unidos mucho más que, prácticamente ya toda la Unión Europea, para tener una idea, más que Francia, o Alemania, o Italia juntos, hay 10 estados de la Unión Americana, tienen como principal exportador a México, 20 estados de la Unión Americana, tienen como segundo exportador a México, entonces es muy complejo, no es nada más decir sí, no, y está en la lógica de los intereses, de los Estados Unidos y de México, independiente de, la manera de pensar, fantasiosa, del nuevo presidente de Estados Unidos, que inventa un mundo como a él le gusta, y si los demás no, quedó muy claro con la gente, el día de la toma de su posesión, cuando los medios presentaron esta foto, y él dice que los medios son unos mentirosos, porque él vio un millón y medio de gente, él vio un millón y medio de gente, porque no vieron los demás, así inventa el mundo, así entiende el mundo este señor. Afortunadamente, y con eso tenemos que lidiar los próximos cuatro años. Pues muchas gracias por tu comentario de hoy, mi querido Rubén Aguilar. No, muchas gracias a ti Alejandro, un...